Buenos días, bienvenidos una vez más a la sección de videoanálisis técnico. Este martes nos vamos a fijar en el IBEX 35, que en este momento se deja casi en 1%. Lo que está haciendo por el momento no es nada preocupante, digamos que encaja absolutamente dentro de lo normal, por cuanto lo que está haciendo es rellenar en su totalidad el hueco alcista de la sesión del pasado viernes. La zona de control por abajo es el nivel de los 9.460, coincidiendo con el hueco alcista de la sesión del 13 de diciembre, que se rellenó la semana pasada al TIC en su totalidad y desde ahí comenzó el rebote hasta la resistencia a los 9.700 puntos. El momento no ha podido, se ha frenado ahí en esos 9.700 puntos, coincidiendo con los máximos de 2019 y lo importante es que sobre todo no perfore esta zona de soporte, no perfore los mínimos de la semana pasada, porque es la base de este movimiento lateral. Digamos que le daríamos como filtro la zona de los 9.400, que coincide también con una importante zona de resistencia. Así que en la medida en que el precio aguante esos 9.400, entendemos que el movimiento sigue siendo de lateralidad, de consolidación de niveles. Pero para poder hablar del inicio de un nuevo movimiento alcista, la clave, como hemos comentado los últimos días en Bolsemanía, es que cierre por encima de los 9.700 puntos y si puede ser en precios de cierre y con claridad, mucho mejor. ¿Con qué objetivo? La zona de los 10.000, incluso un poco más arriba, que sería la parte alta del canal. Por lo que, resumiendo, de momento no ha pasado nada, no hay nada de lo que preocuparse y eso sí, vigilar sí o sí el soporte de los 9.400 puntos como cifra redonda. Eso es todo. Muchas gracias.